El poporo, símbolo de identidad de los indígenas de la Sierra Nevada. En mi recorrido por el corregimiento de Atanque Cesar, visité al indígena cancuamo Gustavo Enrique Carrillo Pacheco. Al llegar, lo encontré poporeando frente a un fogón debajo de una cancurúa. Poporear es un rito permanente en los indígenas y a la vez sagrado. Esto les permite estar recargados de energía y equilibrio emocional en todo momento. Hoy conoceremos a través de nuestro personaje qué es un poporo, de qué está hecho y qué simboliza para nuestros indígenas de la Sierra Nevada. Yo soy atresano, soy investigador de la disciplina tradicional, de la medicina tradicional. Entonces el poporo es un elemento que presenta a la mujer espiritual. Esto representa a la mujer espiritual. Esta es la mujer, este es el hombre, el pene. Este es el polvite, este es el semillete, es criar a la generación. Cuando uno está, la mujer está... Tú sabes que cuando estás embarazado, el hombre te habla, el muchacho le habla, así es. Entonces nosotros aquí conversamos y preguntamos, preguntan qué es lo que queremos, qué es lo que vamos. Y hay personas que lo cogen por querer lo coger, pero le dan un buen uso. Pero esto es muy disciplinado, esto tiene un orden. Esto lo tiene que usar el hombre, no la mujer. La mujer no puede mascarlo. Gustavo es un hombre dedicado a investigar con los hermanos mayores la sabiduría ancestral y todo lo que encierra la palabra conocimiento. Un poporo es una pequeña calabaza seca que los indígenas utilizan para almacenar el polvo molido de las conchas marinas con la que mezclan las hojas de coca tostada. El poporo forma parte del patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos indígenas y se considera como uno de los símbolos de la identidad cultural de nuestro país. ¿Y qué siente usted cuando está poporeando? Me siento concentrado, lo que estoy escribiendo, esto es escribir lo que estamos haciendo. No sé si tú sabes que si tú te va, te concentras, tu vida es concentración. Si tú miras la concentración, ahora no te puede llevar. Mientras que Gustavo conversaba conmigo, un indígena guígua tostaba unas hojas en una caldera de barro. Me llamó la atención que por horas estuvo revolviendo con su mano al pie de un fogón que ardía a fuego lento una gran cantidad de hojas sagradas o bien sea hojas de hallo. Hay un mal comentario sobre esta hoja. La han usado para sacar unos químicos que hacen daño, pero ella no va sola. Si ella fuera sola no hiciera daño, porque de la hoja te sacan las galletas, te sacan el ron, te sacan la pomada. Cantidad de cosas se hacen con la planta. Pero ya para sacar lo que es la otra medicina que tiene el mundo tiquitico, ya va a inclinar otras cosas. Es de importancia resaltar que la hoja de coca tiene múltiples usos tradicionales en las culturas de los Andes ajenos a la cocaína. La planta tiene propiedades analgésicas y mascar sus hojas da energía y reprime el hambre, la sed y el dolor. No tiene efectos psicotrópicos, sino es procesada junto a otros elementos que tiene la cocaína. Jorge Maestre Ramírez es el escultor de muchos monumentos en la ciudad de Valledupar y fuera de ella. Entre estas esculturas está el Monumento a los Poporos, ubicado en la Avenida Juventud, frente al Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, precisamente creado en homenaje a nuestros hermanos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para este encuentro que tú vas a compartir la palabra, la tromada de Caterine, te doy las gracias por esa confianza que ha tenido hacerme estas preguntas. Sé que no es para negocios, sino para que la gente entienda cómo es el orden de nuestros hermanos indígenas de la Sierra Nevada, que hoy en día es el corazón del mundo. Y de esta manera hoy aprendimos que los Poporos representan la tradición indígena como elemento ancestral de alma y espíritu. Soy Caterine Sarmiento y esta fue mi crónica de hoy.